El evento que la idea de empezar el día de hoy con esta difusión es un evento que está patrocinando la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía Federal. El evento se denomina Caravanas de Emprendedores. Está enmarcada dentro del Programa Nacional de Emprendedores de la misma Secretaría de Economía y en el estado de Chiapas se consiguió que la sede estatal fuese aquí en Tapachulis. El año pasado fue Azucla Gutiérrez y ahora se trae en 2010 a la ciudad de Tapachulis. El evento va a ser el día 28 y 29 de octubre en las instalaciones de la Feria Internacional en frente a las instalaciones del Tecnológico. En este año la Secretaría de Economía a través de un concurso con las universidades locales honra al Tecnológico de Tapachula para ser el anfitrión del evento. Este evento, pues su objetivo es promover el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones constituyendo una sociedad con iniciativas orientadas a la creación de empresas. En este sentido va a haber un conjunto de conferencias, cápsulas informativas, exposición de 40 stands va a haber también tres eventos de simuladores de negocios dentro de esos dos días y actividades lúdicas y recreativas todas orientadas hacia el desarrollo de emprendedores. Y en este caso en Tapachula nos hemos organizado todas las universidades e instituciones educativas relacionadas con aspectos del emprendedurismo y generación y desarrollo de empresas para llevar a cabo el programa. Este programa se conjuga pues de dos días, el primero de ellos iniciará el día 28, está programada la inauguración a las 10 de la mañana y a partir de allí se tendrán conferencias, se traen a dos conferencistas de talla internacional relacionados con las actividades de emprendedurismo, uno de ellos es el creador de esta franquicia de Huevo Cartoon y básicamente será la primera conferencia que se tendría el día 28. Asimismo se han integrado diferentes conferencistas proporcionados e indicados por las universidades locales en los dos días.